En una zona espectacular, está cerca de los centros comerciales, cerca del mar, cerca a una escuela, cerca al downtown de la ciudad, cerca a Walmart. La cocina es muy bonita, con todo está en estilo, todos los electrodomésticos, la sala comedor, en el fondo se ve la pieza principal, esta es otra sala, tiene tres salas. Piso de cerámica, tiene unas muy buenas ventanas, tiene ventilador en todas las piezas, en un barrio espectacularmente bonito. Dime Sergio Jaramillo, 239-645-6017. Esta casa es súper especial, fue mandada a ser por el propio dueño, con cuatro baños, tres cuartos, todos los cuartos tienen un propio baño. Tiene tres salas, todas las ventanas una prueba de huracanes con vidrios especializados. Tiene una piscina totalmente cerrada, tiene una casa muy nueva, tiene calentador de agua solar, tiene sistema de filtros del agua especiales, que no necesitan sal, no necesitan cloro. Está en un barrio espectacularmente bonito, está en un barrio espectacularmente bonito, está al frente de un canal, aquí al frente de un canal con salida al mar, está cerca de las escuelas, cerca de los centros comerciales, en una zona espectacularmente bonita. Cualquier duda, llamar a Sergio Jaramillo, 239-645-6017. Muchas gracias. Gracias.